Dices que te da un problema a la hora de renderizar, y yo supongo que es por las partículas. O sea, cuando abres Blender, o sea, cuando tienes partículas, hay que mirar a ver si has hecho la caché. Por ejemplo, vamos a empezar con esto fácil. Bien, le vamos a poner partículas, nueva, y entonces el problema que hay es que normalmente Blender viene preparado para 250, ¿vale? Si ahora, por ejemplo, queremos que dure 1000, cambiamos los valores y todo esto del frame de empieza y termina, pero si las partículas las tienes puestas como viene de origen, bueno, en tu caso, por lo que he visto, ya no, porque dices que termina en el S, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es el caché. El caché, tienes que guardar el caché. Vamos a, vemos que solo ha hecho hasta el 250, entonces empieza en el frame 1, son las partículas, termina, vamos a que termine en el 1000. Al ser más frames, la cantidad a repartir aquí tendría que ser mayor, vamos a poner 10.000. Y esto es la vida, o sea, esto quiere decir que si le dejas a 50, cuando llegue 50 frames desde que sale, muere. Si le ponemos 20, morirá antes, o sea, morirá aquí. Cuando lleve 20 frames desde que sale hasta que muere, va más rápido. Bueno, entonces, esta parte de aquí, normalmente lo que hay que hacer ya es guardar el blend. Archivo, salvar como, vamos a documentos, y le ponemos, por ejemplo, 999. ¿Dónde puede estar el fallo? El fallo puede estar en la parte de las partículas, en la caché, que no se haya guardado. Antes se podía guardar en un disco, o sea, guardar la caché en una carpeta en concreto, aquí, antes. El archivo blend debe ser guardado antes. Disco caché, o sea, guardar el disco externamente. Si no, lo normal es hacer primero el bake, o sea, bake de todas las dinámicas. Esta parte de aquí se tiene que poner toda del mismo color, o sea, todo lo que sea emisión de partículas, aquí. Tiene que cambiar esta parte de aquí del color, que sería la vista del caché. Esta parte de aquí, vista del caché, tiene que estar activa, y se ve esto rojo. Entonces, en teoría, aquí ya, desde cualquier frame con F12, tendría que ser, no le he puesto, no le he puesto las partículas, el render, tiene que ser al objeto que le he puesto, que es una icosfera y tamaño un poquito más grande. Vale, o sea, esto tendría que funcionar perfectamente desde el frame que fuera. Archivo, he dicho, archivo salvar, se llama 999 y está en documentos. Entonces, lo que vamos a hacer es mirar en documentos. Aquí está el archivo, vale, eso está correcto. Pero la caché normalmente, si la queremos hacer, es que ahora no recuerdo porque cambiaron la forma de hacerlo, a ver, espera, caché. Vamos a decirle que se guarde en un disco, donde la opción de external, no valid, vamos a documentos. Y creamos una carpeta nueva que se llame 99. Acepto, 99, acepto. Y me dice que no es válido. Sé que hay algo, algo raro. Antes se podía, aquí, otra vez. Si le quito el external, compresión no, y no valid data. Ya te digo, antes se podía, ahora hay que ponerle nombre. 999. Compresión no. Pero aquí no guardar, o sea, no. Esto no, no sé lo que le hicieron aquí, pero antes se podía guardar, dijésemos, en una caché. Ahora no se puede ni borrar. Queda en memoria, o sea, el problema puede ser que hayas perdido parte de la memoria, o sea, no sé. Esto en teoría, desde que una vez tienes hecho, dijésemos, las dinámicas, voy a borrar todo. A ver si se puede borrar ahora. No, tampoco. Esto es un rollo, esto es como que no se puede borrar. Ahora. External, disco. Bueno, volvemos a lo mismo. El problema que hay suele ser este, o sea, cuando haces el 12, ves, se han quedado todas aquí paradas, porque no está hecho el caché. Entonces. Si le empiezas de cero, no de uno, ni de dos, sino de cero, se tiene que tener todo bien. Pero si de pronto te vas a otro archivo, ahora funciona, pero porque le hemos dado aquí. O sea, el problema suele estar en la caché, o sea, guardar todas las dinámicas, o sea, vaquear todas las dinámicas, que esto se quede marcado, pero ya te digo, no sé, hicieron un cambio y me parece que lo han fastidiado. Aquí se tendría que ver en el render igual, se ve igual, está bien, correcto. Una vez tenemos la caché hecha, hay que guardar, file salvar, el archivo, y en teoría, queda dentro de documentos, el archivo este, queda todo guardado. Esto de aquí ya no vale, no, está a cero. Este no vale. Que no me lío. Vale, pues ya te digo, o sea, mira eso, porque aquí antes se podía en preferencias, filetpad, aquí había una carpeta donde cuando haces, dijésemos, los archivos temporales, que se va sacando la caché, en teoría esto, si yo le he puesto que esté en ctemporal, aquí ha creado una carpeta, pero sale vacía también, ¿vale? Bueno, de momento nada más, no sé. Mira a ver si apretando ese botón se arregla.